Mi mujer Ahora estoy tan solo, metido en este bar Con solo dos opciones, llorar ¡Océan! ¡Océan! Quiero enterarme con algo más pesado, algo más fuerte, algo que me haga olvidarme, olvidarme de mi suerte. Quiero otro alcohol y más lo que ha llorado una isla, otro alcohol y más lo que ha llorado. Pues el agua me oxida y la cupida me adivina, quiero que me pierden en la tierra de tequila, entre todos ustedes que me digan con cerveza la bebida. Quiero otro alcohol y más lo que ha llorado una isla, otro alcohol y más. ¡Salud, Chihuahua! Quiero otro alcohol y más lo que ha llorado una isla, otro alcohol y más lo que ha llorado una isla, otro alcohol y más lo que ha llorado una isla. Quiero otro alcohol y más lo que ha llorado una isla, otro alcohol y más. Quiero otro alcohol y más lo que ha llorado una isla, otro alcohol y más.